La Biblioteca Municipal va a activar una serie de acciones en favor del fomento a la lectura, así lo informó Juan Carlos Ovalle, director de dicha institución. Tenemos que reinventarnos y exactamente, pues anteriormente lo teníamos, lo que era vacaciones en la biblioteca aquí, había de 600 a 700 niños desde 7 a 14 años. Hoy lo vamos a tener que hacer en las plataformas de Fresnillo Municipio, de la Biblioteca Pública Municipal, de la Biblioteca Fresnillo, pero realizaremos el programa de vacaciones en mi biblioteca, con temas de cuentacuentos, de descripción de libros, de lectura de libros, veremos la vida de Benedetti, las plantas y las plagas, cómo cuidar el ecosistema, cómo reciclar. Y tenemos que verle también el lado bueno, Víctor, de que era para 600 gentes, pero si hoy le damos la importancia a todos y valoramos lo noble que es esta labor de los bibliotecarios, podemos darlo a conocer a más gente si lo manejamos en las plataformas. Y gracias al apoyo y al respaldo que hemos recibido del presidente municipal, el licenciado Saúl Monreal Ávila, vamos a seguir generando la imaginación, la creatividad, el razonamiento, el renacer del intelecto de los seres humanos. ¿Y a partir de cuándo la gente ya, y sobre todo los niños, los jóvenes, pueden accesar a estos trabajos? Este programa de vacaciones en mi biblioteca va a ser del 6 de julio al 24 de julio. A través de la página oficial del gobierno. A través de la página Fresnillo Municipio y de la página Biblioteca Municipal y página Biblioteca Fresnillo. Lo hacemos en varias páginas para dar más difusión y toda la gente que nos pueda ayudar a difundirlas, gracias. Esto va a ser continuamente desde el 6 al 24, lo vamos a estar manejando a partir de las 12 del día. Con imágenes y edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.